Ha sido un día bastante movidito en información. Hace unas horas corrió como pólvora y yo escribí en Twitter lo que nos faltaba. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación impulsara esto de perpetuar la impunidad. La primera, triste, triste decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. La Corte salva a Cabeza de Vaca, mantiene el fuero al gobernador de Tamaulipas y anula la orden de arresto. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar la orden de aprehensión en contra del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, luego de que la Fiscalía General de la República lo señalara de ser presunto responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cabeza de Vaca mantendrá el fuero constitucional y determinó que el Congreso local actuó de acuerdo con sus atribuciones cuando acordó no secundar la decisión de la Cámara de Diputados de quitarle dicha inmunidad. Lo anterior siente un precedente al considerar que los congresos locales no se encuentran obligados a cumplir las decisiones de la Cámara de Diputados respecto al desafuero de un gobernador. El 30 de abril del año pasado, y por cierto, el promotor o uno de los promotores de ese desafuero de Cabeza de Vaca fue Pablo Gómez, el hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El 30 de abril del año pasado, Cabeza de Vaca fue desaforado por el Pleno de la Cámara de Diputados, con lo que quedó en manos de los poderes estatales, el Congreso de Tamaulipas y, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia de aquel Estado para dar el veredicto. En ese entonces, la Cámara de Diputados aprobó con 302 votos a favor, 133 en contra y 14 abstenciones, el desafuero por defraudación fiscal. La Cámara de Diputados, en fundamento con el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, declara, Al lugar de proceder en contra del gobernador de Tamaulipas, el ciudadano Francisco García Cabeza de Vaca, expuso en aquel entonces la priista Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva, después de la votación en el Pleno. Cabeza de Vaca fue acusado por la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal equiparada por 6.511.777.57, delito que se sanciona con penas de 3 a 9 años de prisión. La Cámara de Diputados, que fungió como jurado de procedencia, escuchó los argumentos de la parte acusadora y a la defensa de Cabeza de Vaca, quien concluye su periodo de gobierno en este 2022. La Fiscalía General de la República, por conducto de la fiscal Elizabeth Alcántar Cruz, exhibió un caudal de bienes y recursos ocultos de Cabeza de Vaca, 30 casas en México y Texas, así como diversas empresas usando prestanombres entre estos hermanos y otros familiares. En total expuso a Alcántar Cruz en el Pleno de la Cámara de Diputados, Cabeza de Vaca amasó una fortuna superior a los 951 millones de pesos. La Fiscalía General de la República presentó ante los diputados federales pruebas testimoniales, montos, bienes inmuebles, operaciones de triangulación de dinero, llamadas y documentos firmados. En febrero de 2021, la Fiscalía General de la República lanzó su primera intención para pedir el desafuero de Cabeza de Vaca, aunque ya desde 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, brazo de la Fiscalía, lo investigaba luego de que la DEA consiguiera audios de llamadas telefónicas que presuntamente ligan a Cabeza de Vaca con el crimen organizado. Pero todo esto sirvió para una chingada, porque hoy, como está viendo en pantalla, anuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala resuelve dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso del Estado de Tamaulipas en contra de actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de la Fiscalía General de la República. Y leo el comunicado. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso del Estado de Tamaulipas. En la primera demanda, el Congreso local impugnó la validez del dictamen de declaración de procedencia iniciado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del gobernador de esa entidad federativa, mientras que en la segunda impugnó tanto la solicitud de orden de aprehensión realizada por la Fiscalía General de la República como la orden respectiva expedida por un juez penal en contra del titular del Poder Ejecutivo local. Previo a la resolución de los asuntos, la primera sala aceptó la retractación de los desestimientos promovidos por el Congreso local en cada demanda durante la transmitación de las controversias debido a que, uno, la materia de la impugnación tiene el potencial de trastocar gravemente el orden constitucional y reviste de un interés público excepcional. Dos, no existe plena certeza sobre la voluntad del órgano actor para desistirse de la controversia constitucional. Tres, permitir la retractación no afecta los derechos de las partes en este procedimiento. Y cuarto, no afecta el principio de certeza jurídica. Por tal motivo, se pronunció en relación con el fondo de ambas controversias. Así, en el primer caso, la sala reconoció la validez del dictamen de declaración de procedencia referido y estableció que ese pronunciamiento no elimina por sí mismo la inmunidad procesal de la que goza el gobernador de dicha entidad federativa. En ese sentido, el alto tribunal consideró que, de acuerdo con el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal, el procedimiento para retirar la inmunidad procesal del Ejecutivo de una entidad federativa es complejo, pues en este interviene la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, posteriormente, el Congreso de la entidad federativa correspondiente, quien en última instancia decide si un servidor público estatal, el titular del Poder Ejecutivo en este caso, puede ser enjuiciado penalmente por la comisión de un delito federal durante el periodo en el que ejerce su cargo. De esta manera, la sala resolvió que el efecto de la declaración de procedencia que realice la Cámara de Diputados solamente es para ser comunicada a la legislatura local a fin de que ésta determine lo que corresponda conforme a la facultad ya mencionada, sin que ello implique una vulneración a la competencia del Poder Legislativo de Tamaulipas. Por consiguiente, el máximo tribunal declaró infundada la controversia y reconoció la validez del dictamen citado. Por otra parte, en relación con la controversia impuesta para reclamar la solicitud de orden de aprehensión realizada por la Fiscalía General de la República y la orden de aprehensión expedida por un juez penal en contra del gobernador de Tamaulipas, la primera sala advirtió que estas autoridades no solo desconocieron y vulneraron las facultades del Congreso local al considerar que el titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas es susceptible de ser imputado por la Comisión de Delitos Federales, sino que además se sustituyeron en este, pues el despliegue de sus facultades en contra del gobernador requiere que previamente se determine que tal funcionario es susceptible de ser procesado penalmente conforme al procedimiento constitucional antes descrito. A partir de lo expuesto, la primera sala concluyó que tanto la solicitud de orden de aprehensión como la decisión de emitirla vulneran una facultad constitucionalmente asignada en favor del Congreso del Estado de Tamaulipas, por lo que declaró su invalidez. Controversias constitucionales 50 y 70, ambas de 2021, ponente ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, resueltas en sesión del 17 de agosto de 2022 por unanimidad de votos. Bueno, pues ante esto, obviamente hay reacciones.